Hola preciosas, espero que estén muy muy bien. Por si no me conocen, yo soy Katy y hoy quiero mostrarles a ustedes un video mostrándoles los regalitos que me dieron de cumpleaños. Yo sé que usualmente no hago este tipo de videos, pero mi cumpleaños fue el mes pasado, el 15 de febrero. Me están preguntando qué cositas recibí, porque a las personas pues les da como inquietud, ¿no? De saber. He puesto todos mis regalitos acá. Así que si tienes curiosidad de saber qué me regalaron en mi cumpleaños, quédate viendo el siguiente video. Voy a mostrar esto primero. La Sensa es un almacén de ropa interior, una tienda de lencería, y pues también me tienen algunas cositas que no puedo usar que no sean lencerías. Una amiga me regaló esto, es un corsé, está bello, no estoy segura que me vaya a caber el busto, la verdad que no lo creo, pero está precioso, no sé si puedo ir a cambiarlo por una vallita más grande, porque la verdad es que de gusto, yo dudo mucho que me quede. Está súper hermoso, como en lila con negro, y pues con un poquito de Animal Prince, pienso yo, entonces está súper chévere, y es este. Lo segundo que le voy a mostrar fue algo que me regaló mi prima, y ella sabe que a mí me encantan las cosas de fragancias y de olores, me regaló estas cositas. Esto es un gel para baño, que huele delicioso, y es de la línea Aromatherapy, y es con olor a lavanda, huele delicioso para relajarse. Luego me regaló esto, es un scrub, un exfoliante para el cuerpo, y es con olor a coco, que huele delicioso. Huele riquísimo, me encantó, y es súper chévere, es de la línea palmolive. Y también me regaló con ellos esto, que son unos dátiles rellenos, son unos dátiles rellenos de nueces, tienen pistachos, tienen almendras, vienen así, y son súper deliciosos, son dátiles, y por dentro tienen pues las nueces. Esto es muy típico acá, es muy típico, se llama Luxury Arabian Dates with Nuts, dátiles árabes de lugo, con nueces, son súper deliciosos. Otra amiga me llevó esto, que es de Victoria's Secret, y adentro está un set, que es un splash de Victoria's Secret, con una crema corporal. Se llama Pure Seduction, y es de ciruela con fresa. Viene así, bien empacadito, bien bonito. Bueno, yo creo que todos saben cómo viene esto. También recibí esto de parte de un amigo de mi esposo, y es un perfume, lo guardé así, no lo he sacado, no he sacado nada de aquí. Pero bueno, me gustó porque venía envuelto en esto, yo no supe cómo envolverlo otra vez, pero viene envuelto en esto, que es como un pañuelo, fucsia, precioso, miren. Y pues aquí venía bien envuelto, venía con su doblez, o sea, parecía como si fuera envuelto en papel, pero venía envuelto con este pañuelo. Y es súper bonito, me encanta el color. Y adentro viene este perfume de Roberto Cavalli, que se llama Paradiso. Es un perfume grande, no lo he abierto todavía, porque pues tengo varios abiertos y que quiero terminar antes de sacar los que ya tengo. También de parte de otra amiga recibí este perfume. Este perfume de Victoria Hills, que se llama Vibrant, o Vibrante. Tampoco lo he estado, por lo que les digo. Y bueno, este fue otro regalito. Mi amiga Jessy, ella sabe que a mí me encanta, y me regaló esto, esto venía envuelto individualmente. Me regaló esto de la marca Lancome. Y miren qué hermosura, miren qué belleza esto. Esto son como unos iluminadores, pero pueden utilizarse para los ojos también. O sea, son iluminadores y son sombras. Vienen así, y son estos cuadritos, son nueve cuadritos, súper hermosos. Estos, por ejemplo, son como más iluminadores, y estos son, miren estos tonos tan bellos. Está precioso y me encantó mucho la presentación. Ahora, estos cubitos vienen individuales. Ya les voy a mostrar si vienen algunos. Así. Y vienen suelticos, no están agarrados de la parte de abajo. Súper lindos. Me encantó. Ella sabe que a mí me gusta todo esto del maquillaje, entonces pues me regaló fue esto, y me gustó muchísimo. Se llama My Parisian Pastels, y son iluminadores, son cubitos iluminadores y sombras. Y también de Lancome regaló esto, que es un esmalte para uñas en este color, como de la misma línea, y es el número 146. Se llama Rose Hausman, y dice Vernis in Love, como alusivo al amor y todo esto. Ahora, de otro par de amigos, él es un colombiano, y ella y su esposa es argentina, es súper divina ella. Son muy, muy cercanos a nosotros, y pues bueno. Estuvieron en mi cumpleaños y me llevaron esto, de la marca Schwerowski. Me encanta cómo envuelven estas cosas, venían envueltas en otra bolsita de regalos. Tienen, aquí tienes pues la tarjeta de autenticidad, y aquí en su cajita, está súper protegido. Y otra cajita, viene pues el regalo. Me pareció precioso, es una cadenita. Miren que está bien bonita, con corazones. Como en febrero es el mes del amor y la amistad, o el mes de San Valentín, pues hay muchas cositas así lindas. Yo pienso que por eso los regalos que me dieron son como alusivos a San Valentín, que me encanta la verdad. Esta está preciosa, no me la he colocado aún, porque estaba esperando mostrarle todo esto a ustedes. Pero bueno, este fue el regalo que me dieron. Y bueno, pues mi esposo me regaló flores, y mi hija me regaló flores, y también me regaló tortas, y me regaló una tarjeta divina. Me regalaron muchísimas cosas, y mi esposo me regaló una tableta Samsung, que yo quería hacía rato. Y bueno, la verdad es que como él me regaló un portátil para diciembre, yo no pensé que me fuera a regalar esto, porque esto era algo que yo le había dicho hacía varios meses, que pues me llamaba la atención. No era que lo quería, pero que me llamaba la atención, que era muy bonita. Me la regaló, es esta, es una Samsung, una tableta. Pues aquí la tengo como teléfono, porque tiene para colocar una tarjeta telefónica. Como yo tengo dos números, tengo uno personal y uno que es para el trabajo, aquí decidí colocar el que es para el trabajo. Y pues me parece chévere, porque puedo llevarme esta tableta a todas partes y tener que cargar la tableta y el teléfono, y me parece súper buena. La tableta es divina, es preciosa, es súper delgadita. Y bueno, la tengo todavía en la caja. Es la Galaxy Tab S2 de Samsung. Y bueno, ¿por qué la tengo en la caja aún? Porque le tengo miedo que es tan delgadita que se me vaya a caer. Y yo tengo dos hijas que también pueden estarla toqueteando. Entonces, la tengo aquí guardada, en su caja. Y cuando la uso, la uso en la caja. La sostengo y la uso acá, porque ya encargué por eBay dos covers, dos como carcasa, dos protectores para esto. Y bueno, más adelante cuando me lleguen se los muestro. Pero mientras tanto, prefiero utilizarla aquí en su cajita. Y pues al menos sé que está segura, porque es súper delgadita. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Una vez más les digo que este video no ha sido para alardear de todo lo que me regalaron. Simplemente para suplir un poquito la curiosidad de algunos de ustedes que me han preguntado que había recibido de regalo. La verdad es que yo usualmente no hago este tipo de video. Porque no me gusta estar diciendo que me regalaron. Pero fue una manera de agradecerles a estas personas que tomaron un poco de su tiempo y de su dinero, de su dedicación en regalarme algo y mostrarlas en este video. Yo les mando mil, mil besitos. Espero que estén teniendo un excelente día. Cuídenseme mucho. Yo las espero aquí en Belleza by Cathy. Chao. Chao.